Hola a todos, soy Manny, bienvenidos a un nuevo video. ¿Se pueden comer frutas en la dieta keto? ¿Cuáles son las mejores frutas en las alimentaciones bajas en carbohidrato? Bueno, en varios videos en este canal hemos hablado a fondo de qué frutas son buenas para las alimentaciones bajas en carbohidrato, por qué sí, por qué no. Hoy no vamos a estar hablando a fondo de la ciencia, lo que sí voy a estar haciendo es literal mostrarte cuáles son las mejores frutas si tú llevas una alimentación cetogénica. Así que acompáñame al supermercado porque sí, sí se puede comer fruta en la dieta keto, es muy importante cuál es la cantidad de azúcar, carbohidratos y la porción. ¿Están listos? Entonces comencemos nuestro recorrido con las frutas más bajas en azúcar y más bajas en carbohidrato. Básicamente eso es lo que va a determinar si una fruta es amigable con alimentación cetogénica o baja en carbohidratos o no. Acá tenemos dos tipos de blueberries o arándanos. Estos son orgánicos, están como pequeñitos y lindos, pero los blueberries o arándanos son bajos en carbohidrato, bajos en azúcar. Adicionalmente tienen bastantes antioxidantes. Muchas veces se habla de personas que les gusta consumir miel por los antioxidantes. Bueno, si quieren antioxidantes, por cada tres arándanos hay la misma cantidad de antioxidantes que en una cucharada de miel. Entonces es mucho más amigable con su azúcar en sangre. También si están en cetosis va a ser mucho, mucho más amigable. Seguimos con los frutos rojos. Digamos que dentro de los frutos rojos, los arándanos, los blueberries, son los que van a ser más altos en carbohidratos. Sin embargo, pues en porciones adecuadas, un cuarto de taza, un tercio de taza, sigue siendo bien bajo en carbohidratos. Las fresas son de los frutos rojos más bajos en carbohidratos y también en la mayoría de países del mundo van a ser la opción más económica. Acá tenemos, bueno, esas están un poco horribles, pero estas no se ven tan mal. Las frambuesas también entran a esa sección de frutos rojos, deliciosas, llenas de antioxidantes, bajas en carbohidratos y bajas en azúcar. Y acá a mí todo estuvo en menos de un metro cuadrado. Moras, estas también están como sospechosas, van a pensar que están horribles las que les mostré. Acá estamos pues en invierno, entonces definitivamente no es temporada de frutos rojos. Sin embargo, acá están moras, muy bajas en carbohidratos, bajas en azúcar. Algo importante con todo esto que les estoy mostrando es, si se comen cinco tazas de fresas, frambuesas y moras, ahí ya va a comenzar a sumar el tema del azúcar y los carbohidratos. Lo bueno de los frutos rojos es que muchas veces usamos es media tacita, un tercio de taza. Y digamos que, no sé, ayudan bastante sobre todo si uno tiene como un antojo de dulce. Les muestro las cerezas, no porque sean bajas en carbohidratos, sino porque muchas veces se cree que es un fruto rojo. Las cerezas de hecho son de la familia de los duraznos, del albaricoque. Mejor dicho, no es que sean una bomba de azúcar, pero definitivamente no son bajas en azúcar y no son bajas en carbohidratos. De pronto en una cantidad muy pequeña, o para una alimentación low-carb también, pero digamos un pie de cereza, mermelada de cereza, ya sería mucho más alto en carbohidratos que los verdaderos frutos rojos. Entonces, para aclarar, digamos en el imaginario colectivo, la cereza sí es un fruto rojo, pero botánicamente no hace parte, digamos que de la misma familia de frutos. Limas y limones tienen toda la cavidad en una alimentación cetogénica y low-carb. Eso sí, depende de la cantidad. Si ustedes, por ejemplo, exprimen 5 o 6 limones y le ponen azúcar para una limonada, ahí ya debe ser baja en carbohidratos. Pero normalmente agregar medio zumo de limón, un zumo de un limón a una vinagreta, a un vaso de agua, los macros funcionan bastante bien y es naturalmente bajo en azúcar. Y dependiendo del país en donde estén, van a haber muchos tipos de cítricos, pero por lo general todo lo que es limón, lima, incluso esos limones pequeños o key lime, también usados en moderación está súper bien. ¿Por qué digo moderación? ¿Y por qué insisto con este tema de las porciones? Porque sí, sí afecta, sí importa. Si tú te estás una vez más comiendo 60 fresas, y no estoy exagerando, si lo digo, ¿por qué? Porque leo sus comentarios y sus mensajes. O si todos los días me hago 3 limonadas y a cada una de las limonadas le pongo 10 limones y le pongo un poquito de stevia, eso no lo hace bajo en carbohidratos. Acordémonos que la cantidad también importa. El coco es una fruta espectacular, pero no el agua de coco. El agua de coco es alta en azúcar, alta en carbohidratos. Sin embargo, digamos, la pulpa de coco en Colombia es común como partir un coco y uno comerse los pedazos. Esa parte no solamente es baja en carbohidratos, también baja en azúcar y tiene buena grasa. Entonces tiende a ser un tipo de fruta que va a saciarte mucho más que otras. Y aquí están dos frutas super estrellas. Están diciendo, Manu, aguacate. Así es, los aguacates y acá al lado los tomates, incluso técnicamente son frutas. El aguacate probablemente sea la mejor fruta del mundo para la dieta keto. Baja en carbohidratos netos, alta en fibra, alta en grasa. De verdad, también la cantidad de potasio que tiene el aguacate es mucho más que un banano, ¿cierto? Muchas veces pensamos en potasio y decimos, Ay, pero no puedo comer banano. Bueno, el aguacate, tal vez la mejor fruta. Y los tomates también técnicamente son una fruta, entonces ya que están acá al lado los muestro, bajos en carbohidratos, deliciosos y muy versátiles para todo tipo de preparación. Esto está interesante porque sé que no todo el mundo se va a poner a partir su propio coco, pero acá de hecho venden los pedacitos de coco. Dice que es con sabor a vainilla, entonces eso está sospechoso, pero no. Sabor natural, aparentemente. Entonces, coco orgánico y sabor de vainilla. Si vemos los macros, por media taza, tiene 19 gramos de grasa, 6 gramos de carbohidrato, 4 de fibra, entonces solo 2 gramos de net carbs por media taza y 2 de proteína. Entonces, bueno, pues mejor no partir su propio coco, pero en la vida real sé que muchos van a elegir esta opción. Chévere poderles mostrar los macros del coco. Si ustedes comen poca fruta o muy de vez en cuando, a veces la mejor opción va a ser comprar fruta congelada. No solamente por el precio, que suele ser mucho mejor, sino también porque dura más. Entonces, acá es común encontrar frambuesas, miren acá, incluso hay orgánica, frambuesas y blueberries congelados. También hay fresas enteras. Incluso esto es súper interesante. Siempre lo había buscado, pero nunca lo había visto en persona. Venden aguacate congelado. Y ustedes se preguntarán ¿para qué usar aguacate congelado? En smoothies es sensacional. Muchos como bowls de azaíz o smoothies tienden a usar banano para darle como esa textura espesa. Bueno, el aguacate congelado y acá lo venden en pedacitos y lo pueden ir usando poco a poco. Es excelente para eso. De hecho, si sienten que tienen muchos aguacates y ya se les están madurando, los pueden cortar en cubitos o en tajadas y congelarlos y usarlos para batidos o diferentes preparaciones. Esto está súper chévere. También hay como medlis o mezclas de varios frutos rojos. Y normalmente, de verdad, por el precio por libra es mucho más económico. Acá hay fresas, triple berry, este tiene kale incluso. Ay, miren. Acá está interesante. Es una fruta, es el azaí, pero lo que pasa es que hay acá mismo. La mayoría que venden está mezclado con azúcar, pero si encuentran azaí puro, sin endulzar, los macros están bastante bien. Acá, cada paquete de 100 gramos tiene 70 calorías, 5 gramos de grasa, 4 gramos de carbohidratos totales, 3 de fibra, o sea, solo 1 gramo de net carb. Y los ingredientes es puré de azaí orgánico, agua y menos de 2% le ponen un poco de lecitina y ácido cítrico. Pero muy importante que sea sin endulzar. Entonces, el azaí en sí, sí es amigable para keto, pero muchas veces los smoothies y purés de azaí, desafortunadamente no. Si vemos acá, digamos, este blend que dice original, si vamos a los macros, pues ya pasa a ser 12 gramos de carbohidratos y de esos 12, los 12 son de azúcar. No es porque el azaí tenga azúcar, sino es porque lo mezclan con azúcar para que tengan eso en cuenta. Bueno, y este video, la verdad, mucho más práctico que teórico, como hemos hablado acá en el canal varias veces, un poco, por qué si fruta, por qué no fruta, la fruta es buena, mala, engorda, adelgaza. Hemos hablado de eso a fondo en otros videos, entonces voy a ver si te dejo alguno por acá y si lo voy a hacer, pero si no, puedes buscar Manu Echeverry fruta o Manu Echeverry puedo comer fruta y hay varios videos donde hemos explicado la ciencia detrás de cómo tu cuerpo metaboliza la fruta y depende mucho de tu salud metabólica. Es diferente una tajada de piña en alguien con diabetes y obesidad a una tajada de piña en una persona que no tiene problemas con la glucosa, su peso o su hígado graso. Entonces eso es muy importante. No es decir que la fruta es mala, es entender si yo estoy haciendo la dieta keto me voy a beneficiar de esas frutas que son más bajas en azúcar y si definitivamente yo estoy revirtiendo un daño a una enfermedad metabólica también me voy a beneficiar de no meter tanta fructosa a mi cuerpo para que el hígado no tenga tanto trabajo. Entonces acá pues no sé, muy chévere podérselas mostrar en persona que a veces creo que eso ayuda más porque muchos vamos al supermercado o a la plaza a comprarlas. Y si es tu primera vez viéndome me presento rápidamente mi nombre es Manuela Echeverry hace un poco más de cinco años y medio yo misma comencé la dieta keto y mira esta alimentación a mí me devolvió mi salud física y mental. Es por eso que estoy acá todos los días en YouTube así es videos nuevos todos los días compartiendo contigo no solo esa experiencia personal también mis 17 años de experiencia en la industria de alimentos y actualmente estoy finalizando una maestría en nutrición y dietética. Me encantaría que te suscribieras acá encuentras videos de compras guías de compras recetas blogs de lo que comen un día videos un poco más teóricos creo que este canal es para ti vas a encontrar todo lo que necesitas. Si viste el video hasta acá me encantaría que dejaras el emoji de una fresa así sé que te gusta ver los videos completos y la verdad me apoyas un montón cada vez que lo haces. Si te gustó el video dale like y nos vemos mañana. Chao.